Bueno chicos, ahorita mismo estará viendo una recopilación de varios juegos que estaré jugando, así que ahorita van a ver la recopilación, así que chao, ahorita no vemos la recopilación. Ok, primer juego chicos, es Color Race, oh Dios, ay no quiero comprar nada, Jesús, ay Jesús mío, no, no quiero nada chicos, no quiero nada, voy a tomarme esto, así que vamos, 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 vamos chicos, vamos chicos, vamos chicos, rosa, 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 alcanza esta rosa mejor. Tito te se va a saltar antes, oh, vamos a rojo, vamos a rojo chicos, vamos a rojo más cercano que creo que va a ser este, ay chicos, ay que me da miedo chicos, ay Dios chicos, ay Dios chicos, corre Chris, corre Chris, corre Chris, corre Chris, corre Chris, corre Chris, dale Chris. Bueno, vamos a hacer, este, una recopilación de bien poquitos juegos, vamos a jugar algunas rondas, vamos chicos, llego de pico, tengo mascotas, unas mascotas, aquí detrás, mira, porque no he estado subiendo videos hace mucho tiempo, es que chicos, ah bueno, 15 wins, wow, 15, ¿cuánto para cuánto? me alcanza para este, un cangrejo, ¿cuántas wins tengo? 8, me alcanza para una última, no he estado subiendo videos, porque, tito te están en exámenes finales, exámenes finales, ya saben lo que pasa con los exámenes finales, no chicos, 3 minutos en cada juego, así que, vamos a darle juego, vamos a darles, ay sorry, 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 chicos, story, story, no chicos, ahorita vamos a la siguiente ronda, vamos, 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 Ok, chicos, estamos casi a punto, llegar a la siguiente ronda, chicos, así que, vamos, vamos, chicos, vamos, vamos, este dragón, no sé cómo lo consigue la gente, la verdad, Uh, ya he tirado este huevo, y me tocó uno que es, a ver, sí, me tiré dos de estas, me tocó la, esta, la de 5, ahí la tengo, ven chicos, ahí la tengo, ahí la tengo, ok, chicos, vamos, 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 Siguiente ronda, siguiente ronda, siguiente ronda, última ronda de este juego, vamos a darle, chicos, vamos a ver si ganamos, vamos, chicos, vamos, 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 chicos, vamos, chicos, vamos, chicos, vamos, chicos, oh, Dios, chicos, ay, qué nervios, Este juego me da nervios, este juego me da nervios, porque, porque a Titote le da nervios, y qué, ahora me, ahora me han estado llamando Titote, no sé por qué, a la gente le gusta que me llamen Titote, me arriesgué mucho ahí, eh, uf, uf, negro, es el único negro que me baja, ay, qué nervio, me tiro así, oh, una arriesgada, que creo que fue una arriesgada, muy arriesgadín, güey, chicos, creo que no llego, creo que no llego, Tengo que llegar así, dale, chicos, ahí, dale, chicos, y llegamos de primeros, chicos, de primero, vamos con el siguiente, juego, segundo juego, Scarraider Delivery, vamos a interactuar con esto, para sacar un carrito, doradito, chicos, así que llego a este juego, solo que no lo reinicie, y, por supuesto, el segundo, se llamó, y chats, las que están firing del nivel del nivel del nivel del nivel del nivel del nivel latino, donde están escribes, porque aquí te pueden saber fácil no 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 lo siento no es que si todos no saben es que si son celosos no hace que no se me entiendan he regresado creo que este es el nuevo que las comenzaron porque oh mira eso de galaxia eso es nuevo chicos vamos a ver galaxia oh es un tema de galaxia me lo voy a intentar pasar el tema que tengo esto se ve muy amarillo vamos a vamos a por lo menos a ver a mí pero cuando se salga tú algo así puedes acelerar no sé si otra la bomba así que el pecho me creo esto que esto que no a ver tengo miedo de avanzar que vamos chicos y se quedan a otros lados que le pasan a mis cajas chicos vamos a dejar las cajas aquí y vamos a subirnos otra vamos chicos cuatro minutos acá vámonos chicos vámonos vámonos hay que seguir chicos hay que seguir vamos experimento de galaxia está ay chicos volé no yo quería llegar hasta ahí no chicos no chicos qué mala suerte podemos intentarlo otra vez no podemos intentarlo otra vez se me buggea mucho la verdad muchos bugs voy a activar la velocidad de cien cuando vayamos aca y cuando estemos menos atrás voy a intentar hacerlo porque así quiero ser llegaré mucho más a la siguiente a la siguiente stage pues yo no ok chicos ya está saliendo no chicos no salte no vamos a salir de juego vamos a salir de juego tenemos a esto luego que bueno no es todo la gente que dice yo me voy a poner mi mod me voy a poner así o chico chico zoom antes erk yo m y 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